En las instalaciones recientemente inauguradas del ECU 911 de Tulcán, el presidente de la República, Rafael Correa, tuvo un diálogo con periodistas de Inbabura y Carchi, en el que respondió a las interrogantes generadas por los comunicadores en temas como las cocinas a inducción. Para las cocinas a inducción, antes de hacer programa, dos años hice un plan piloto en Carchi y obtuvimos mucha información y mucha experiencia para preparar ya el plan general. Entre ellos, ¿cuánto consumían las familias para cocinar? Y por eso hemos ofrecido primero los 80 kilovatios gratis y después los 80 kilovatios subsidiados para que a las familias que tengan cocina a inducción les sea igual o más barato que cocinar con gas. Al principio va a ser más barato, va a ser regalado. Y luego en el 2018, igual o más barato. Sobre los impuestos a la comida chatarra y bebidas alcohólicas. Esas acciones sociales es cuidar lo que comemos. El que quiere envenenarse podrá seguir haciéndolo. Pero, y eso es lo que no entienden o no quieren entender estos demagogos, que un impuesto sí puede tener fines recaudatorios, el IVA, pero también puede tener fines distributivos, el impuesto a la renta progresivo. Y puede tener fines de cambios en comportamientos sociales, cuando las acciones individuales no dan el fruto social deseado. Por ejemplo, el impuesto al consumo especial, que tienen como ejemplo el alcohol, para desestimular la ingesta de alcohol, porque no es bueno socialmente. Mejoras en la zona fronteriza. Vamos a invertir 15 millones de asfaltados de calles en Tulcán. No es competencia del gobierno central, es competencia del gobierno municipal, pero es zona de frontera y tienen prioridad. Algo similar estamos haciendo en Esmeralda, en Laguario, también hemos tenido algunas intervenciones directas. Entonces estamos haciendo lo posible para mejorar las condiciones de vida en zonas de frontera. Referente a los estudios de la carretera Ibarra-Tababela. Está el nuevo aeropuerto de Tababela, que queda más cerca de Ibarra, y vamos a hacer una vía por atrás del Cayampe. Esa vía se está estudiando. Los estudios han sido complicados, porque el trazado original es una vía patrimonial. Es la Esperanza, Zuleta, todo eso. Es una vía bellísima, empedrada. Para tratar de conservar esa vía, estamos estudiando otro trazado, y eso nos ha demorado un poquito. Pero apenas estén los estudios, evaluaremos los costos e informaremos, como siempre, a Ibarra. Pero esa promesa está en pie y estamos haciendo los estudios. Entre otros temas, con imágenes de Diego Martínez, en Tulcán, Paolo Ponce, Prisma Informativo.